Bueno, entonces, vamos a hacerle una mirada muy rápida a todos los juegos. Arrancamos con las premiaciones del reto y volvemos a anunciar los ganadores del Game Jam. Entonces, ¿dónde está la gente? El Kakumen. ¿Qué se hicieron? Kakumen Games. Arranque. Bienvenido. Abre, por favor. Abre, por favor. Bueno, el objetivo del juego es que vamos a tener unos cantantes de rock y va a estar ahorita, entonces van a salir unas trivias en el juego. Por ejemplo, esta es una que se escucha en radioactiva, entonces hay una trivia, una pregunta y se contesta. El cantante, el vocalista que está en el momento, son tres personajes que representan lo que es rock, es pop y metal y van a aparecer unos zombies en el juego. Pero, entonces, permíteme, aparecen unos iconos que le dan a uno protección. Por ejemplo, este es un zombie de Jim Morrison, estamos manejando zombies de difuntos o leyendas del rock como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y bueno, con eso es que estamos ahorita haciendo el juego. Nuestras estrellas, nuestras estrellas de actuales son las que van a aparecer con una música y con sonidos de voz, el juego va a activarse por voz también y por el mouse, van a empezar a disparar unas notas musicales o proyectiles para matar a los zombies. Y esto es zombie de actividad. Muy bien, muchas gracias. Getting into Planet Rock. ¿Están por acá? No, tienes que hacerlo desde aquí porque no tenemos tiempo. Bueno, vamos adelantando mientras solucionamos un tema acá con el escena. Tolima. No, pues sí, pero, o sea, parece que necesitan un enlazo o algo así. No podemos hacer cambios con el resto de la gente, o sea, anda desde acá. No, es solamente, o sea, todo el mundo quiere hacer unas oportunidades. Es verdad, sí, igual nosotros ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos en la mañana. Es el mismo archivo que vimos, acá tenemos lo mismo que evaluamos en la mañana. Bueno, pero lo que no es el ejecutable. Entonces, no, entonces, entonces, no, lo que te digo, ya me va a hacer con, o con otro equipo, por favor, que necesite todo lo que me contiene. Bueno, vale. Bueno, está el agente del Senato Lima. Senato Lima, vengan para acá. Bienvenidos. Cuéntenos. Bueno, aquí tienen en la pantalla al rockero. ¿Cuál es la idea del juego? La idea es que este es un amante del rock que necesita ir a un concierto que está haciendo radioactiva. Pero antes de ir al concierto se encuentra con muchos obstáculos. Los perros los atacan, se encuentran tribus urbanas que quieren golpearlo por ser un rockero. Entonces, él va perdiendo vidas y se deja chocar. Él va ganando puntos también. Porque resulta que para entrar al concierto necesita los puntos de radioactiva, los radiopuntos, que él va consiguiendo cuando elimina a sus enemigos y cuando toma los puntos radioactiva. Bueno, cuando llega al final al concierto, dependiendo de la cantidad de puntos, pues se le da un nivel en la entrada del concierto. De general, B&P, todo eso. Cuando él llega, a donde el jefe de cada tribu se le hace una pregunta. En este caso, pues es esa. Si él la contesta mal, pues le dan una paliza. Si la contesta bien, pues sigue jugando. Bueno, ese sería el concepto. No sé si tienen alguna pregunta sobre el juego. ¿Cómo? Ah, ok. Para esta primera etapa manejamos dos culturas, que eran los punqueros y los semos, ¿verdad? ¿Por qué las escogimos? Porque son los que generalmente andan armando peleas por ahí. Entonces, eso. Muy bien, listo. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, seguimos con Rocangelio, de Cali. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos de Cali, de la Universidad de Icesi. Nosotros hicimos el videojuego Rocangelio. Como el nombre lo dice, Rocangelio es alucido como a evangelizar con rock a los reggaetoneros. La idea es llevarla... Nos encontramos en el videojuego a varios reggaetoneros en la calle, en el camino hacia el concierto que está organizando Radioactiva. Entonces, hay que, por medio de golpes y de poderes que tienen que ver con frases célebres del rock, entonces hay que rockangelizar reggaetoneros y llevarlos allá como si fuesen ya estrellas de rock. El juego, no sé si alcanzan a ver, es un camino largo, hay que llevarlo en dos minutos hasta el concierto y allá pues ya se te da el puntaje como tal. Quisimos utilizar como un poquito la irreverencia que tiene Radioactiva y utilizarlo como todo el tema del rock y haciendo énfasis en que hay que rockangelizar a los reggaetoneros por medio de la música y por medio del rock, cambiando el pensamiento y el gusto. Entonces, eso es todo. No sé si alcanzaron a ver. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que el videojuego a veces no ayuda, pero créanme que se veía chévere desde acá. ¡Roco! ¿Está Rocco? ¿Roco? Bienvenido. ¿Están solo? Pero bueno, que alguien te tome la batuta y otro juegue rápidamente. Buenas tardes. ¿Se escuchan? Mi nombre es Victor Riasco y estamos representando al... ¿Se escucha o no? Buenas tardes. Les vamos a presentar hoy el videojuego Rocco, que es un videojuego que nos basamos en el logotipo de Radioactiva, que es el Alien. Entonces, para ello, debemos capturar a ciertos elementos de la escena, que son unas personas que les gusta el vallenato y otras personas que les gusta el reggaeton. Entonces, para ello, utilizamos a un alien que está tocando la guitarra al estilo Guitar Hero, y presionando un conjunto de teclas, capturaría a nuestro personaje enemigo. Si él cumple con las... Si él captura al personaje enemigo, él se va a convertir en rockero. Y si él incumple con eso, va a salir una pregunta. He contestado a Colombia, creo yo. Si él contesta mal, nuestro personaje va a huir. Básicamente, esa sería nuestra idea. Sería como muy parecida a Guitar Hero, y pues eso sería todo, muchachos. Lo bueno de esto es que también funcionaría con un control de PlayStation 3, como para que lo probaran. Si en algún momento lo desean, pues pueden arrimar por aquí y nos buscan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno. ¿Me oyen? El sonido. Aló, aló, aló. Aló. Bueno, ser leyenda. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros para este Game Jam hicimos un juego que se llama Ser Leyenda. Entonces, es un videojuego que consiste en la historia de un artista en su camino a ser leyenda. El cual el jugador tendrá la posibilidad de decidir qué camino tomar para convertirse en leyenda. Cada decisión está ligada a la mecánica del juego. Estas decisiones son dilemas de la vida de un rockero por conquistar su sueño, que ponen a prueba su tolerancia al fracaso y teniendo la posibilidad de cambiar el porvenir. Por tanto, el componente social y el componente social y el componente social y formativo está inmerso en todo el juego. Además, cuando el jugador responde de manera positiva o negativa, la dificultad del juego cambia, se aumenta. Bueno, entre las características, entonces, para la versión, pues, si ganamos, que yo creo que sí, pues va a ser que el escenario se va a generar aleatoriamente, o sea, que cada vez que juegue el jugador los elementos van a estar en distintas partes, los bloques, los puntos por esquivar, saltar o esquivar los obstáculos, personalización del color de la ropa, almacenamiento de puntajes y top de mejores jugadores con sus respectivos puntajes, preguntas diferentes por cada nivel, entonces, aleatoriamente se van cambiando y eso es. Muy bien. Bien originales, ¿no? Ha habido cosas bien chéveres. Space Rock, Space Rock, por ahí vienen los astronautas del rock. Buenas tardes, nosotros somos aprendices del Sena de Soacha y este es nuestro juego Space Rock. Pues, primero que todo, nuestra temática es una nave que es una guitarra, es un mundo paralelo, donde los planetas son géneros de música diferentes al rock y generan, pues, música que no nos gusta. Entonces, la idea es con los meteoritos, que son baterías, destruir esos planetas en un tiempo posible y generar un puntaje. Si destruimos el planeta, pues ganamos un bonus de tiempo y, pues, cuando perdemos, nos botan la pregunta, la pregunta que nosotros queremos. También pusimos, pues, sonidos que, pues, no se pueden escuchar, pero cuando disparamos son acordes de guitarra y al tocar las baterías, pues, sona la batería. Muchas gracias. Ustedes se los imaginan, ¿no? Están buenísimos. Seguimos rápidamente la fuga del rock. Bueno, ¿hola? ¿Se escucha? Entonces, Jugar Rock sale de una idea que, ¿ustedes vieron los Simpsons? Bueno, los Simpsons, la escuela de rock. Entonces, es lo mismo, es escaparse de los fans. Entonces, aparece el muñeco y lo que tengo que hacer es, bueno, tiene un sonido bien interesante. Es oprimir según la respuesta que sea. Y bueno, es, entonces, hace diferentes cosas, eh, dices cosas como vacancitas, bueno, en fin. Y seguimos con Radioactiva Nightmare. Dos minutos y medio. Bueno, buenas tardes. La idea de nosotros fue tomar el personaje, la mascota de Radioactiva, y transformarla, pues, en el personaje principal, en la cual se encuentra él en un cementerio, por el cual es atacado por baffles zombie. El objetivo del juego es obtener el número, el mayor número de puntos que pueda, hasta que, pues, el tiempo que pueda sobrevivir. Acá arriba están, pues, las vidas. Al lado izquierdo, si se puede ver, están las notas musicales, que son los poderes que él puede utilizar para destruir a los zombies. Aquí no se escucha, pero, pues, cuando él activa el poder, se suena el rasgueo en la guitarra. Bueno, y ahora sí nos vamos con el... Bueno, y ahora sí nos vamos con el... ¡Alo! 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 Bueno, buenas tardes. El concierto de Radioactiva, ¿Cómo se ve? ¡Alo! 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 Bueno, el concepto que nosotros manejamos en este juego, es que nosotros, no solo en esta ciudad, sino también en Medellín, encontramos muchas emisoras en muchos lugares donde encontramos muchos tipos de géneros. Pero el rock es muy difícil encontrarlo, ¿cierto? Por eso, nosotros quisimos hablar sobre un rockstar, una persona que quiere disfrutar, quiere encontrar un lugar donde sentirse bien. Para eso, quiere alcanzar el planeta rock. Lo busca por medio de un cañón. Él va viajando y va superando diferentes obstáculos. Va a llegar a una parte donde va a encontrar una pajuela, la cual le va a dar la opción de pregunta. Cuando coge la pajuela, aparecen tres barriles de cerveza con una pregunta diferente, con una respuesta diferente. Si escoge la respuesta correcta, te va a salir un barril de cerveza que va a servir de propulsión y vas a salir volando y vas a ganar como mayor distancia. Cuando no coges la respuesta correcta, vas a chocar o te va a permitir pasar, pero no te va a dar más propulsión. Bueno, la otra cosa que habíamos implementado era que el juego contiene una base de datos, en la cual, lasimosamente, no se puede presentar en este momento, en la cual permite que el administrador del juego, en la página web, pueda ingresar cualquier número de preguntas, dependiendo del evento que se pueda hacer. Y a la misma vez, con un registro de usuario. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, voy a anunciar, ya vimos todos los jugadores, ya los jurados pudieron aclarar duda que tuvieran de lo que vimos esta mañana. Ping pong foto. No vamos a mostrar las gráficas, sin embargo, voy a anunciar los ganadores. Bueno, el tercer lugar del ping pong foto se lleva a un libro, Learning to See Creatively, Design Color. Bueno, el ganador es Esteban Molina. Espero que sepa inglés. Pero el libro tiene foticos. ¿Está por acá? ¿Esteban está? ¿Dónde está Esteban? Bueno, le guardamos el premio. Bueno, el segundo lugar se lleva a unos audífonos Thermaltake, de los que estaban mostrando las amigas queridas allá al otro lado. Las debimos haber traído la premiación, ¿verdad? Bueno. Buen punto, sí. Para el próximo campus las ponemos acá. Bueno, y les tenemos otro libro de edición fotográfica. El ganador es Diego Carreño. ¡Diego! ¡Diego! El libro es Skin. Foto ahí al parroquiano. Bueno, después en el blog vamos de campus, vamos a publicar todas las fotografías, ¿vale? Muy bien, el primer lugar al ping-pong foto se lleva a una licencia de Adobe CS6 completica web premium. Y se lleva a un libro de Adobe Photoshop enfocado en restauración y retoque digital. El ganador es George Becerra. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Felicidades! ¡Adelante! ¡Ahorita firmas ahí todo para... Ve ahí, material de merchandising ahí. Ve con Pilar para que le firmes ahí todo, por favor. Muy bien. Bueno, voy a decirle primero a los ganadores del reto del superhéroe. Ese estuvo espectacular. ¡Qué creatividad tan chévere! Entonces, los voy a nombrar. Y Pilar, por favor, ayúdame con el adaptador del iPad para mostrar las imágenes ahorita. Bueno, los voy anunciando. Bueno, el tercer lugar se lleva a un bono para un libro de Amazon de lo que quiera. El ganador es Rubén Darío Palacio. Rubén, ¿vos no eres Rubén? ¿Alguien ha visto a Rubén? Si lo ven, le avisan, porfa. Bueno. No, no eres Rubén. ¿Quieres un libro? ¿No quieres un libro? Ya más, bueno. Muy bien. El segundo lugar se llevó a unos audífonos Thermaltake con todos los juguetes. Les debemos las niñas. Y les llevamos un libro también de animación, de dibujo para animación y efectos visuales. El ganador es Alex Francisco Audivert. Bueno, y este parroquiano que voy a nombrar se va a llevar un ultrabook. Acer Aspire. Y un librito. Ah, bueno. Hay algunos bonos más que nos dio. Hay que hacerle la cuña al grupo de usuarios de Adobe. También hay unos bonos para libros que les haremos información ahorita que reclamen ahí. El ganador de el ultrabook. Se llama George. No, 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 no. Leí mal, leí. Ese fue el del reto pasado. Es Nadim José Amin de la OZ. Nadim. ¿Dónde está Nadim? No le decimos nada y nos lo quedamos porque se acaba de ganar un ultrabook. Bueno, vamos a ver si logro conectar esto y mientras llega Nadim le miramos las imágenes. Nadim le dirá. Voy poniendo los precios de la noticia. Bueno, el videoín no nos ayuda mucho, pero este es el tercer lugar. No sé si alcanzan a pillar ahí. Super Campus, superhéroe y campusero, altamente creativo y emprendedor. Y el villano se llama Geras, villano estatal, no sé a quién se refieran. Promotor de una ley y con alta capacidad para la demagogia. Yo no fui, ¿no? Bueno. El segundo lugar. No sé si alcanzan a ver el poder, pero miren la estética tan bacana. Es el superhéroe, se llama Angeline. Y este es el villano. Pelo púbico. Muy bien. Y el primer lugar es este. Excelente trabajo. Aquí tenemos a nuestro superhéroe, que se llama Campa. Puede acceder a cualquier sistema operativo. Muy bien. Y este es Madame Geras. Debe ser pariente de la otra que estaba por acá. Y tiene el software rastreador de paquetes. Controla a voluntad gusanos y torollanos. Bueno, por cuenta de este par de amigos, ya tenemos un Ace Air Aspire. Si aparece el dueño, si no, pues no le decimos y no lo llevamos. Vale, muchas gracias. Vemos la premiación del área social. Anunciamos los ganadores del Game Jam. Y nos vemos a las 8 de la noche. Qué gran semana. Estoy feliz. Creo que ha sido una campus muy satisfactoria. Y bueno, ya nos veremos más adelante. Chau. Hola, ¿cómo estás? Nadim. Foto para Nadim. Acabamos de ver su trabajo. Barranquilla. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Me llamé un qué? Un libro. Me gané un libro. Hijo de madre, qué bueno, rico. ¿Y de qué será? Un ultralibro. ¿De Condorito o qué? Un ultrabug de Aspire. Ay, joder. ¿Con la modelo? ¿Andrea? Ya, se lo pasé. Sí, yo pime ahí. Por favor. Ve allá y me firman. Hola, palo. A ver. ¿Quién es? Le damos a todos bolsita. Aldiana, estoy en premiación. Sí, se hacía el mídito. Sí, se hacía el mídito. Venga, le recibo aquí. Venga, yo le recibo para que no se envale ahí. Y ahora no sé. Nada, ya te respondo. Responde, no, qué mierda. ¿Le dijiste esas malas que estén en la premiación? Sí, ya les dije, ya van a venir a tomar fotos. Llama, llama, es que lo acabo porque estaba viendo ahí el correo privado. Eso está yendo en streaming. Sí, pero. Pero el correo en el streaming no aguanta. Ahí parece que hay mucha cosa abierta. ¿Ya? ¿Lo pongo ahí? Lo voy a conectar. ¿Listo? Sí. Listo. Bueno, bienvenidos a la premiación del área de social media. Primero, pues agradecer a todos la participación en las diversas actividades que tuvimos. Bueno, agradecer a todos la participación en las diversas actividades del área. En este año estamos muy complacidos por, digamos, el desarrollo de todos los contenidos, de todos los cubrimientos alternativos, por la participación que hubo en el desafío educativo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a premiar en este momento dos actividades. La primera es la de cubrimientos alternativos que, aunque no estaba previsto, vimos como el empeño, la energía y la creatividad con la que algunos colectivos estuvieron narrando lo que se desarrolló, no solo en el área, sino en general en Campus Party, y logramos conseguir algunos premios para reconocer esa labor. Entonces, en primer lugar, bueno, realmente en tercer lugar, aunque son muy parejos todos los cubrimientos, queremos reconocer a la Casa 81 de Barranquilla. ¡La Casa 81! Les voy a mostrar un poquito de lo que ellos hicieron durante la semana. Les pedimos que... ¡Ay! ¿Dónde tengo? Aquí está. Les pedimos que realizaran una presentación... Ese micrófono nos sorba mucho, tenémelo ahí. Una presentación de lo que compendiara como lo que hicieron. Andrés, ¿qué hago para que esto se vea? Con los dos deditos lo vamos. Y lo ponemos en play y en pantalla completa. Bueno, como les decíamos, es un colectivo de Barranquilla, vamos a tratar de ver rápidamente un poquito de lo que ellos han hecho, aunque están invitados a entrar a... ¿Dónde están los de la Casa 81? La Casa 81.tv. No se despegaron del área de social media y pues estuvieron recorriendo toda la arena, todas las diversos componentes de Campus Party. Hicieron streaming, hicieron entrevistas, tomaron fotografías. Y por eso, pues, el reconocimiento del área social media y de Campus Party a través de un Zoom H2 Handy portable para que sigan grabando y para que sigan emitiendo. Gracias. 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 Bueno, otro colectivo, perdón, otra persona que no colectivo es Víctor Ocampo de la ciudad de Cali. Felipe Ocampo de la ciudad de Cali. Él estuvo súper juicioso, haciendo misiones radiofónicas, bueno, no se despegó tampoco de Campus Party, lo vimos muy enérgico, entrevistó al presidente, entrevistó a Raúl Cuero, entrevistó, mejor dicho, a todo el que pudo, también a otros campuseros, colegas de él y lo vimos como súper creativo todo el tiempo, juicioso y constante y nos agrada mucho que esté en esta onda del periodismo alternativo y en todo lo relacionado con radio. y por eso se lleva un Podcast Studio Behringer. ¡Bien, muy bien, otro aplauso! Bueno, y tenemos al colectivo Todo lo que hay de Medellín, con el cubrimiento de Soporte Humano, están invitados a entrar a todolokehay.com, en la parte inferior van a encontrar el acceso a un cubrimiento que es realmente impresionante, si está en la parte de abajo acá a la izquierda, es un cubrimiento totalmente ingenioso, ahí van a encontrar videoarte, van a encontrar fotografías, van a encontrar un trabajo igualmente juicioso que hacen cinco integrantes, seis integrantes personas que vinieron desde Medellín, ellos se llevan un Kindle Fuego, más tres becas para estudiar en la Academia Smart en Medellín, un primer nivel en inglés y pues que sigan puliéndose cada vez más. ¡Aplausos! 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 Tenemos otro reconocimiento, ya no los voy a mostrar más porque tenemos poco tiempo pero ustedes los buscan, están con nosotros Cuenta la 13 de Medellín y la Escuela Audiovisual Infantil, ellos en este momento han hecho un trabajo antes de esta premiación, han hecho un trabajo en video, entonces agradecemos a Catalina Vázquez y a Lirio González, ellos se llevan pues para cada colectivo audífonos Shock Gaming. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, este video sí lo tengo que mostrar, el de la moto. ¡Aplausos! 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 Bueno, y pasamos a anunciar, aunque es un trabajo en video, esta premiación se va a hacer en la tarima principal a las 8 de la noche, el desafío educativo Universidad Cooperativa de Colombia. Es un desafío que se empezó a mover el martes 26 de junio, aunque se inscribieron 20 personas, las 5 personas que trabajaron activamente y que, digamos, tuvieron mucho juicio y creatividad en esta actividad fueron Héctor Freddy Muriel de Cartago, Mauricio Alzate de Medellín y Mario Carrillo de Bucaramanga. Ellos tres hicieron un buen trabajo, aunque no tienen premiación, igual queríamos nombrarlos. Tenemos en segundo lugar, aunque no había un segundo lugar previsto para esta actividad, queremos también hacer un reconocimiento a Ana Milena Palencia con Aula Party, montó un blog en el que hay un contenido valioso, un insumo educativo en video, en tips, invitados a recorrerlo. Está en aulapartyblogspot.com, entonces pues un aplauso para Ana Milena Palencia de Montería. Ana Milena se lleva unos audífonos Shock Gaming y le agradecemos muchísimo su participación. Y les vamos a mostrar el video que se lleva el primer puesto, se lleva una moto Energy Motion Ocean 1, una moto ecológica, silenciosa, muy económica, que entrega la Universidad Cooperativa de Colombia. le va a llegar a su ciudad de residencia en Florida Blanca, Santander, a Vivian Castellanos. ¿Está Vivian? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vivian hizo un video sobre... ¡Aplausos! Voy a poner en pasito. ¡Aplausos! Parmitos ayúdame a correrle, a mostrar el video. Felicitaciones, está muy bacano, está muy bonito Muchas gracias, mucho esfuerzo estuve No, si se nota La moto te llega en 30 días o menos Puedes a tu casa No anda el video, pero está impresionante Bueno, bacán Pues no, quiero molestarlos un rato porque la verdad Fue un trabajo que hicimos ¿Sí, me escuchan ahí? Bueno, quiero dar pues agradecimientos especiales A ciertos compañeros que están conmigo Del Sena de Florida Blanca, Santander Está conmigo Camilo, está conmigo André Felipe Y le instrujo también que es un gran trabajo Dentro de la elaboración de este proyecto Entonces fue un cubrimiento de mucho tiempo De toda la semana Hicimos ahí un esfuerzo bastante grande Y es grato saber que ganamos Muchas gracias Bueno, muchas gracias Bueno, ya deliberaron nuestros jurados ¿Dónde está Carlos de Radioactiva? A toda Está el Game Jam, me lo conocí, ahora han ido Entonces Voy anunciando El gran premio Pues es uno Pero como les digo Quisimos hacer algún tipo de reconocimiento A todos Porque los juegos estuvieron muy bien Y vemos que la calidad va subiendo Y creo que fue oportuno Tener las charlas que tuvimos Durante la semana Para este tema en especial Y pues agradecimiento a Joan, a Carlos Por supuesto a Gonzalo Que nos Nos ha echado una mano acá Con toda la logística del tema Entonces el tercer lugar Se va a llevar Un libro Unity 3 Game Development Essentials El ganador El ganador Es el proyecto No voy a decir el nombre De los Ganadores Espérense ahora aquí Mi base de datos Acá no me dan El tercer lugar Se llama Getting to Planet Rock ¿Dónde están? Vale, muy bien Además es el único equipo Con participación Con cuota femenina ¿No? Felicidades Bueno, sigan Tornar una fotigua Ya con los Jurados No, el jurado Quería destacar El jurado Quería destacar El buen nivel de pulido El buen concepto Del juego Realmente Obviamente Como es un Game Jam Siempre hay Mucho más lugar Para seguir puliendo Pero nos pareció Que era un Muy buen proyecto Y bueno Y por eso Quedó en ese lugar Felicitaciones Aliso, muy bien El segundo lugar Tensión, tensión Tensión Vengan aquí Tengo listados Todos los Previos No, está descalificado El segundo lugar Se lleva Unos audífonos Thermal Take Y se lleva El libro The Art of Game Design Ah no, otra voz Este va para el primer lugar ¿Vieron la charla De Juan Pablo Reyes De La Audio Ninja? Ese es el libro Pero este va para el primer lugar Ya lo anuncié Este es The Ultimate Guide The Art of Video Game Writing and Design Es el que se lleva Este Y el ganador Es el proyecto De Space Rock ¿Dónde están? Se fueron Bueno, ya los contactaremos Los repartimos Los repartimos Los repartimos de premio acá Muy bien El primer lugar Se lleva Tres millones de pesos Bonos en bonos en bonos En bonos de artilugios tecnológicos Y la opción de dos millones Después cuando terminen el juego Y le quede bien terminado con todo Se lleva el 50% De tres licencias Unity Profesionales Y se lleva el libro Y el ganador Es Rocco Gran, gran, gran juego Los felicito Pero vengan para acá Hombre Chicos, chicos Los que de pronto no quedaron Dentro de los tres primeros Igual, felicitaciones Eso es una labor de admirar Y de reconocer El trabajo que se hizo En esas 72 horas Es muy difícil Igual seleccionar a alguien Teníamos que sopesar muchas cosas Y finalmente Ese fue el orden Que le dimos A estas tres opciones Pero igual Muchas felicitaciones a todos Y gracias por haber participado Gracias a A Rocco Por la propuesta Que vengan todos Vengan Todos Todo el equipo Sí, claro Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Chicos Sí 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 Y Y Y Bueno Nosotros venimos Del Cauca Representando A la regional Cauca El centro de teleinformática De producción industrial Aquí está nuestro aprendiz Escena Que van a hacer el futuro De este país Desarrollando videojuegos Queremos agradecerle Al ingeniero Humberto Polanco Que nos permitió Estar aquí En este evento Y sobre todo A la participación Del Game Jam Muchas gracias a todos Y Re bien haber ganado Gracias Bravo Bueno Cinco campus Va la primera Feliz Espero que hayan aprendido Que hayan compartido Que hayan conocido gente Clave que estén visitando Nuestro sitio Para revisar en detalle Todos los ganadores Y nada Espero que nos podamos Seguir viendo En la siguiente Más adelante Mucha suerte Chao ¡Gracias!